Y en este último tramo de Mundo Agro, vamos a ver el testimonio de Pedro Esteso. Él es el presidente de la comisión que conforma dentro de la Sociedad Rural de Jesús María la organización de pruebas vinculadas a los caballos criollos. Él nos hacía un resumen de lo que ha sido la prueba más importante y lo que significa para la Sociedad Rural de Jesús María esta nueva prueba de caballos criollos aquí en este medio. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años, junto al Norte Cordobés. Por el camino me voy No tengo apuro en llegar, no, no Tan poco tiempo para detenerme Tan solo quiero rodar Voy con el viento detrás Me va empujándome a andar Porque tan solo soy un barrilete Y con la tarde se va Porque soy sombra y soy luz Porque soy tierra y soy mar Porque soy grito que habrá de escucharse Más allá o más acá Porque el sol parece lluvia Y el trigo verde gira sol El sol parece lluvia Y el trigo verde gira sol Tengo una planta Tengo una planta Y un perro azul Que siempre la riego Y le doy luz Vamos juntos bajo las estrellas De ya no hay multitud Nuevamente la Sociedad Rural de Jesús María Es un ámbito de convocatoria Para prueba de riendas En este caso de los caballos criollos Contanos de qué manera se está realizando esta prueba Y quiénes participan Perfecto Estamos en la clasificatoria de la rienda Con las distintas categorías Desde preliminar, novicio Categoría C, B y A Y hemos terminado la final nacional de la rienda A Bueno, con una muy buena convocatoria En todas las categorías Bien, ¿quiénes han sido los ganadores? Recién hemos visto una prueba realmente espectacular Sí, sí, sí Recién culminaron Cristian Aguilera Con una yegua Chukisaca Que es campeón nacional Y el subcampeón moreno Con otra yegua de la misma cabaña Todos, por supuesto, con una destreza Realmente admirable Sí, esto es un nivel Una prueba que simula movimientos a campo Pero con su disciplina pista Con una alta equitación, digamos Sí, no hemos podido ver dos caballos excepcionales Y en este caso Estamos hablando clasificatorio Esto es para pruebas finales en Palermo Claro, claro Bueno, lo que terminó ahora Se concluyó con la clasificatoria O la final del calendario criollo Hasta 14-15, digamos Y ahora arranca la nueva clasificatoria Para los nuevos rankings ¿Qué significa para Jesús María? Porque vemos que han convocado mucha gente Que viene de diversas provincias Para participar en esta prueba de caballos criollos Pero también hay mucha gente de aquí de la zona Que se ha convocado en las tribunas Para ver la prueba Sí, para nosotros Bueno, seguimos creciendo desde acá Desde la rural de Jesús María Ya lo iniciamos en febrero de 2014 Pero eso es porque ya tenemos 12 años de trabajo En septiembre En la exposición de septiembre Más las clasificatorias que hacemos en el mes de mayo Y ahora junio Jesús María viene creciendo Viene con todas las instalaciones Viene con una infraestructura Con buen equipo de trabajo Con un apoyo incondicional De la comisión de la rural de Jesús María Que ha permitido que el criollo acá En esta zona crezca abruptamente Y seguimos creciendo Y vamos por más, ¿no? Bien Lo cual confirma que la continuidad de este tipo de pruebas Por supuesto, por supuesto El próximo evento va a ser durante septiembre En la exposición de acá de la rural de Jesús María Y nuevamente en febrero A fines de febrero Nuevamente con finales y semifinales A nivel nacional Bien Música Aquí ponemos punto En el momento final de esta edición de Mundo Agro Nos vamos a reencontrar, por supuesto, con usted Con mucha más información para el sector productivo Recuerde que toda la información Incluyendo las notas que has visto en este programa Las podés encontrar en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar Nos reencontramos mañana Gracias Será hasta entonces Música 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 Música